muy buenas dos damas y caballeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de explain 11 y bienvenidos al aeropuerto de meriñac de burdeos nos encontramos este aeropuerto de francia porque vamos a hacer un vuelo regional por este país europeo en el cual vamos a irnos hasta estrasburgo para ello usaremos el airbus a319 de tolis con la libra de volotea que la que estáis viendo y somos el calcín volotea 2610 que salemos aquí a las 4 y cuarto por alcalde aquí de burdeos y llegaremos sobre las 6 y 20 hasta estrasburgo encontréis viendo tenemos baja vesibilidad tenemos nubes bajas así va a ser un despegue tanto interesante estamos aquí en el delta 1 con el ya todo el todo el todo el lo que es el ground holding y nada vamos a que nos quede más o menos de 25 más o menos 25 minutos para salir así que vamos a meternos ya en cabina tengo ya el plan de vuelo preparado y todo así que vamos a hacer caña ahora tampoco me vamos a buscar vamos a poner el este en el power ya está puesto así que vamos a ponerlo bueno el este el este no lo vuelvo vamos a poner las baterías baterías 1 y 2 bomba de combustible en on luz de posición y de logo puestas luces de emergencia armadas mismo que en on vamos a eliminar esto no sé por qué estaban los los espuelas armados leemos en los fmc leemos también esto dentro de todo esto ya está alineamos inerciales 1 2 y 3 testeamos motores bien el motor número 2 apu el fuego es el testeo bien tenemos radios y nada vamos con el fmc bueno estamos ya con el plan de vuelo así que vamos a darle a init salimos desde burdeos lima fostro bravo delta barra estrasburgo lima fostro sierra tango somos el volotea 2 6 1 0 cos index 15 altitud 3 4 0 esto significa lo que está aquí es que desde burdeos hasta el punto cucor estaremos a 3 4 0 y luego tenemos que descender a 22.000 pies para luego ya iniciar el top disc en el top disc y iniciar el descenso a estrasburgo así que seguimos lo vemos aquí a ver cuando yo cojo esto a ver esto no hace falta si o no ah no todavía no todavía no no tengo el plan de vuelo así que vamos a salidas estamos aquí servizan servicios la 23 salimos por punto cna 4 papa 3 7 ninguna si que insertamos vamos a hacer punto cna aerobías un upper november 4 6 0 hasta limos upper papa 85 upper november perdón 857 hasta bevix dedix upper mic 129 hasta EPL volvemos hasta que la llegada esa llegada ILS 23 EPL EPL 1 alfa transición no espérate esa 2 5 perdón 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 2 5 vamos aquí ILS 25 que es en servicio 1 alfa vamos a mirar las cartas chave las cartas vale vamos a ver aquí no aquí no es 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 es el aeropuerto no es el aeropuerto estrasburgo a ver approach ILS 05 Vale Esta sería la llegada primero Llegadas Epinal 1 alfa Que es la nuestra Vale, este es Estrasburgo Estos son otros dos aeropuertos alemanes Porque en Alemania Los que empiezan los aeropuertos Empiezan con la letra ED Este es nuestro aeropuerto Hay que tener un circulito gris Seguimos el final Vamos a A Kicks Hasta Lopswing Empezamos la aproximación Vale, vamos aquí Lupe Un momento Como que al Lupe Entonces Es que no tengo transición No tengo vía Pero que raro Vamos a ver aquí Claro, se empieza en Lopswing Pero claro Entonces quiere decir que no tengo vía Transición No sé dónde está la transición Estamos en Epinal Tiene 7000 A ver si mira algo No Insertamos A ver si hay una discontinuidad Bebix Larón Kukor Enupa Pivar Magix Lopswing Repta A ver si he puesto bien Claro, es que No me tengo esto Tengo que mirar en Antlop Pero no me sale A lo mejor A lo mejor A lo mejor he puesto bien la ruta Como que no hay la cosa Bueno Esto no Tampoco Así que vamos Con La corrupción del avión Ya está la pieza seleccionada Así que Flaps 1 Te voy a poner aquí El plan Esto ya está correcto Así que vamos a Performance Tenemos 150 pasajes 145 Bueno Vamos a ajustar con 145 Así que Tengo que calcularlo otra vez Bien Tenemos 5300 de carga Así que Tenemos 2100 5 con Ahí Tenemos un fuel De Un momento Que os tengo que mirar aquí Esto no me hace falta Vamos a ver aquí Este es un combustible De 6,2 Vamos a poner 6,3 Toneladas Ya está cargado Así que ahora sí Vamos a poner Las velocidades V1 151 Rotación 151 También V2 154 Flaps A1 Up 0,2 Flex 10 Un 57 Vamos a poner Aini Casi que tenemos Todo esto Service for waste Concentro de gravedad Es 28,5 Barra 60,6 60,6 Vamos a poner 60,7 60,5 Barra 60,6 Así lo acepto Fuera de rank Que raro A ver Bloque 6,3 Así si el fuego Me da Pues tenemos un problema Porque no me da Vamos a quitarle Dos toneladas Por si acaso Pues espérate A ver si es que No he hecho bien 28,5 Uy va No 28,5 Barra 60,6 Dios mío Que mal estoy haciendo ahora 60,7 No Entonces no Vamos a quitar carga Vamos a poner 28 Barra 60,4 Vaya Ahora si Parece que está el límite En 60,5 Así que Tenemos que tocar Todo esto Vamos a tocar Todo esto Así que es 150 V1 La derrotación También 153 La V2 Esto es 1 A 0,3 Los datos Cambiados Y a ver Está todo Parece ser Vale Creo que esto ya No hace falta Así que esto ya Lo vamos a quitar Vamos a revisar La ruta Parece que está bien Parece que está bien Dila De final Ah vale Que tenemos que hacer Todo esto Una ruta chiquitida Vale De acuerdo Entonces si Vamos a hacer un poquito más Pero bueno Está bien Así que ruta Completada Así que vamos a ponerle Lo que es Lo que es Lo que es El metar Vamos al metar Tenemos 1020 Ya está todo Bien Tenemos Cumulus De 760 pies Hasta 2700 Es decir Que hace un despegue Un tanto movidito Te pongo Las cartas Vamos a mirar Lo que son La transición O sea Nuestra salida Es CNA4papa Que bolsa Este El de Coñac Un borr Muy alcoholizado O muy alegre Como Un sistema Lo que queréis Como lo queréis Llamarlo Vale 5000 pies Creo que estaba Creo que estaba En 5000 pies Creo ¿Dónde estaba? Performance Si 5000 pies Es correcto Te puedes ir Con combustible de carga Así que todo esto Lo debemos quitar ya Bien Si vamos a cerrar Puertas En services Esos los cerramos Cerramos Todo fuera Arrancamos APU Y hasta tanto Pasamos Checklist Before Checklist Copy Prevision Completed Diapish And cover Remove Things On Auto Addition Navigation For Contity 6.300 kilos Equilibrado Teco Dataset Barreferencial Set Son dos Clos Armadas Dos Armadas Bitcoin On Vamos a poner Line On Tema El phone Off Tras la persona Y del Parking Break Set Y for Achilles Completed Así que vamos A ver Como está La cosa Se está Encendiendo El APU Vamos a poner 5.000 Tras la transición Aunque luego Hacemos A 3.40 Disponible A Peugly Que es lo que Estés Escuchando Ahora Que es El zumbidito Que se está Escuchando Ahora Además Voy a ver Una cosa Voy a ver Si tenemos Aquí una Restricción Algo Tenemos Una restricción Saremos Por Cena Cuatro Papas Despega Un sumbo 226 Vamos Burdeos 923 Tenemos El NDB De Burdeos Y vamos Hasta Coñac 140 1465 Pues Entonces Vamos Entonces Subimos Directamente A 34.000 Pues Nada Vamos A llamar Lo que Es El Pushback Va A ser El momento De Sarandonga Pero Bueno Ahí Estamos Listos Así que Ya te puedes Venir Para sacarnos Vamos Vamos A Despegar Por La 2-3 Que Se da De aquí A ver Dónde Está No Aquí Está Desde aquí Desde la zona Delta Vamos A Podemos Estar Aquí Coñemos Saldremos Por Charly Veremos Sierra 3 Veremos Por Papa 3 Papa 2 Papa 1 Hasta Alpha Y Esperamos Por La Pisa 2 3 Y Esta 2 2 6 Y Coquilla La Fastidia 2 2 2 2 2 2 3 4 5 Vamos a arrancar los motores. Vamos a quitarlo porque eso no hace falta. Estamos saliendo, así que vamos a arrancar el motor número 2. Vamos en inición. Arrancar el motor número 2. Vamos. 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 ¿Para qué me he puesto? ¿Para qué me he puesto? Bien, ya nos ha sacado el pushback, así que vamos a testear controles de vuelo. ¿Dónde estás? No, aquí no están. Aquí. Full left, full right, neutral, full up, full down, neutral, rather left, rather right, neutral, fight control checked. Bien, el pulso se va a poner aquí, poner con 0,3, a ver para dónde iba yo. Y vaya motivado ya. Esa es la señal ya, de que el ping bypass ya está y está retirado, con lo que la roda de morro ya la podemos poner nosotros. Así que ya nada. Pasamos a checklist. After start checklist, entidades no requerido, el call status check. Pitch stream 0,9 up, 0,3 perdón. Ir a de team 0. Acetar checklist completed. Así que nada, vámonos. Vamos con luz de taxi. Y nos vamos. Vamos a hacer test de luces que no lo he hecho. Creo que se me olvidaba. Esto del resto se testea solo, o sea, esto no... Vamos a poner... Ahí. Ahora sí que nos vamos. Vamos a poner esto que es obligatorio, así que vámonos. Bueno, estamos llegando ya a la caza de las 2,3. Así que vamos a preparar ya lo que es el despegue. Así que sacamos flaps 1. Atobrex al máximo. Cabin. Spores armados. Tengo config test en normal, así que vamos a pasar checklist. Ahora mismo, cuando llegamos aquí. Contra mayoritariamente. Before touch checklist. Frecultor check. Biffing config. Fabs setting configuration. Fmático data red check. El transponder set. Ecamemo takeoff no blue. Así que entramos. Despegue. Ponemos esto. Ponemos los estropos. Pons wing. Ponemos to the takeoff. Ponemos to the takeoff. Entidad de rey. Finalidad 2,3 libre. Vamos entrando. Se hace un despegue inmediato. Hay que salir un poquito. Vamos acelerando ya. Vamos acelerando la pista. 50 estables. Flex. Crono. Se va un poquito. Ahí va algo de viento. Se va dando. Se va dando. 100 knots. Checked. V1. Rotate. 15 grados arriba. Se va dando. Se va dando. Veamos un poquito a la izquierda. Claps 1. Vamos a ver. Vamos a ver que si no entramos en pérdida. Veamos un poco. Vamos a ver si no se ha confiado. Vamos a ver si no se ha confiado. Vamos a ver si no se ha confiado. Ahora si. Limpiamos el avión. Ponemos el avión. Los motos en normal. Autopilot. Vamos a ver si no se ha confiado. Packs. Apuesto. Before takeoff. Chelies. Completed. After takeoff. Chelies. Varioidencial. Vamos a ver si no se ha confiado. Ya vamos a ver si no se ha confiado. Vamos a poner. Vamos a ver. Vamos a ver las palancas en autoacelerador, a 5.000 pies, unos 7.000. No son 5.000, así que fase estándar y nada más. Este ha sido el despegue de hoy, bueno, de este vídeo, la primera parte. Quitamos el blu de morro. Y nada, nos veremos ya cuando quede 10.000 al inicio del descenso y volveremos hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, estamos ya en Panical y el Tautista, así que vamos a bajar a 6.000 pies. Y nada, pues vamos a... Estamos aquí en el final, vamos al camino de Backkicks, vamos al Opsu, el último que viene es esta Repta, que yo le he quitado aunque tengo que volar a ponerlo. Y aquí pues empezaremos ya lo que es la aproximación final a Estrasburgo. Venga, hasta ahora. Bueno, estamos aquí de vuelta, ya estamos a puntito de empezar lo que es la aproximación final, así que vamos a pasar Checklist, Approach Checklist, Vision Confirm, así que nada, vamos a esperar a lo que es iniciar el landing. Vamos a poner... A ver, que voy a poner aquí. AP1 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 Hemos puesto las luces de landing Y así que sí, vamos a ir sacando flaps Tras flaps uno Flap dos Flap tres Bajamos tren Vamos lo de morro Ok Vamos a bajar un poquito más Vamos a cuatro mil pies Estos estamos muy altos Me ha bajado dos mil quinientos Pues el mínimo está aquí Después de abortar Unos mil quinientos Vale Me ha bajado dos mil quinientos Ahora sí que sí, ya tenemos el piloto automático cogido. Bajamos FLABS hasta FULL, otro BK al medio. Bien, Cabin Landing Cabin Secure RetroTel Vale, esto ahora lo soluciono Son 2500 pies Camemo, Landing Trabajo, Sims On Spoilers Armados Flaps Full Landing chelis complica Seguiré a manita Checked Ajustamos un poquito 500 400 Flight slope 3 Flight slope Flight slope Continue Landing 100 50 40 30 20 10 Drive 4 30 3 45 40 50 41 41 42 42 43 mal breaking y bien veis a Estrasburgo echamos ahora por Fostroth que es esta caída de aquí sumamos Flaps aquí vemos pista ponemos luces de taxi fall and in light los tres de las alas fuera quitamos transponde no tan normal arrancamos APU vamos a aparcar estamos entrando por Fostroth a la del Ryanair 1 hora y cuarto hemos adelantado 20 minutos nuestro horario alfa 17 alfa 18 nos metamos justito si ahora la vamos a aparcar que hay que ir de aquí 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 y de aquí de aquí marcamos esto lo quitamos APU vamos a ver vamos a ver que los ventiladores de los frenos se ventilen cortamos motores cortamos bitcoin estamos fuera de aquí de aquí pero bueno son cosas que pasan de aquí así que vamos con parking checklist de aquí en un momento que se enganza mostramos no 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 en off, radar, y ya está. Luego el pack in jail complete, según el aircraft in-list a this off, a public off, Emerging Exit Light Off Enormook In Off Amatorias In Off Cortamos esto Vamos a quitar Vamos a quitar lo que es esto de aquí Las puertas Y nada señores, este es el vuelo de hoy O de esta semana mejor dicho Aquí hay un lío de aquí De Parkins Vete a saber Esta señora que está aquí en medio En fin O sea por el fallo este y el del Strobo Las luces de Strobo Espero que no me perdéis mucho en el vídeo Y nada Si os ha gustado este vídeo Suscribiros, dadle al like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta ahora